¡Vamos! ¡Vamos! ¡Move out! ¡Eliminate the enemy! ¡Move out and take position! ¡Hostel Zimbabwe! ¡Tenemos avantage de técnico! ¡Sigue firing! Te iba a preguntar, ¿estaba acá adentro? ¡Se lo hiciste bosta! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Te pusiste radar, ¿no? ¡Qué puto que sos! ¡Ahora te pusiste radar! ¡Qué chupapija! ¡Cagón! ¡Sacate el radar, puto! ¡Vení! ¡Pistola! Pasa que te estés llenando la cabeza de bala, ¿no? ¡Claro! ¡Ahí tenés! ¡Mirá! ¡Ese la tiene más gorda que yo! ¡Pistola! ¡No, no, no! ¡Ya no estamos! ¡Más, pistola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eres! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahh! Sí que ese arma no tiene, no tiene, no se sostiene cuando dispara, boludo! ¡Er..¡H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H Sí, 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 está acá dentro, yo. Ah, ¿ya te quedás atrás, pistola? ¿Qué pasa, pistolín? ¿Se acabó el viagra, pistola? Cabeza de chota. No, no lo había visto, boludo. No, no lo había visto. Enemí bomba incoming, get to cover. ¿Está ahí? Sí, 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 sí. Pero tengo una bombita acá, como es una mina. Ah, puta. Ya me asustaste, boludo. Escuché el ruido. Y claro, no se va a quejar. Estamos cagando a gatillo, boludo. Homem. Enemí flame thrower on the battlefield. Reconflight concluded. ¡Suscríbete al canal! Si, me venia boludo Estoy aca en el respawn de ellos boludo Me voy a alejar y me van a matar Toma, comela gato Quedó uno solo boludo Se fueron todos Que pasa pistola Veni pistola Que te la voy a poner en youtube pistola Pedazo de puto Son todos malos Son todos malos Le faltan huevos boludo Se llaman el ojete Son todos malos Hasta que pierde Cuando pierde se van todos Manga de puto Llené la cabeza de bala Al pistolín ese boludo Opa Saltarín Vamos arriba Chau 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 Chau